Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Un sorprendente regalo de cumpleaños de Gokberg de Mircea Ozgeyagz. Ayer fue el cumpleaños de la bella actriz Ozgeyagz. Al cumplir 26 años, la bella actriz continuó con su trabajo de plató el día de su cumpleaños. Llamó la atención que Ozgeyagz, que compartió los momentos en los que los amigos del plató celebraban su cumpleaños. No tuviera a Burakberg Kayakul con él el día de su cumpleaños. Entonces, ¿qué le regaló Gokberg de Mircea en el cumpleaños de Ozgeyagz? He aquí el impactante regalo. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por vuestro apoyo. Os queremos. Pasemos a los detalles de la noticia. Ozgeyagz dio muchos mensajes con el cumpleaños que celebró ayer. ¿Por qué su nuevo amante Burakberg Kayakul no celebró su cumpleaños? Hay una ruptura en el medio. Otro punto en el que se agitó Ozgeyagz fue el regalo de Gokberg de Mircea. Gokberg de Mircea empaquetó todos los artículos que Ozgeyagz le había comprado anteriormente y se los devolvió a Ozgeyagz. Así, Gokberg de Mircea también declaró que cerró el libro de Ozgeyagz. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de este tema? Ozgeyagz y Gokberg de Mircea llevan juntos 5 años, es decir, desde que Ozgeyagz tenía 21 años. Ozgeyagz ya ha crecido y ha cambiado. Es un proceso inevitable. La diferencia de edad se entiende mejor cuando se tienen 25 años. Así es como Ozgeyagz completó este proceso. Espero que estén contentos con sus nuevas elecciones. ¿Qué opinas de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.